Música Largaron el anteclásico Emma Gallardo Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la delantera por el lado exterior de la pista número 2 Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 Los competidores en los primeros metros de la prueba, dos al frente Con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, la señal indicatoria de los 800 metros Se achica la distancia, por dentro el 2, medio cuerpo de ventaja sobre el 1 Los competidores van a enfrentar la señal indicatoria de los 500 metros Y se va a hacer el tiro derecho final Ahí lucha en la vanguardia, por dentro se viene el 6 pegando el 2, abierto el 1 Lucha cabeza a cabeza por la primera ubicación Descuentan ya los últimos 300 metros para el 2 al frente Cuerpos de ventaja sobre el 1, que adentro, 20 al frentero Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco El 2 será un gol de estirada, descuento de ventaja sobre el 1 Último 50 metros para el disco Se va a hacer el 2, abierto el 1 Lucha cabeza a cabeza por la primera ubicación Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, dos al frente Cuerpos de ventaja sobre el 1, que adentro, 20 al frentero Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco El 2 será un gol de estirada, descuento de ventaja sobre el 1 Último 50 metros para el disco Se va a aparecer de pronto, cariño mío Para pintar con color es tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío Ese es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, te quiero